¿Qué hay gamers? Bienvenidos a esta, pues ahora si que bimestral, casería gamer de referentes a los meses de junio y julio del 2015 Lamentablemente esta vez tampoco tuve muchas cosas que comprar, que regalar, que adquirir, no se, referentes al mundo gamer Pero bueno, tengo algunas cosas que voy a mostrarles, este video ahora si que luego puramente para hacerlo, para cumplir Pues ya hace mucho que no hacía este tipo de videos, entonces bueno, vamos a ver que es lo que adquirimos en este par de meses Bueno, una de las cosas que me regaló Clau en este, en mi cumpleaños, en el mes de junio Bueno, ustedes saben que fue esta figurita de The Legend of Zelda Majora's Mask, la edición especial de 3DS del juego Que trae la figurita de Skull Kid, esta figurita por ahí, no hice su unboxing tal cual como un video, si no está en la video de reacción Pero bueno, ya saben, esta figurita pues si, la verdad si me gustó mucho, desde aquí ya veo esto, la sigo manteniendo así en esta cajita La verdad está muy padre la figura, y bueno, el juego yo ya lo tenía aparte, aquí tiene su juego totalmente sellado, la verdad Este, así lo voy a mantener por mientras, para que lo destapo, entonces este fue ahora si que un regalo que ya me hizo a mi Entonces bueno, también de todas las cosas que compré, bueno, fueron este juego de Guarantee Photo San Andreas Que ya hice su unboxing anteriormente, este bueno, ya lo vieron, es exactamente la misma versión que la que está en Bazar Live en S-Buds Pero bueno, esta es versión física, no requieres instalarla, no requieres espacio, prácticamente es muy buena versión Si te gustó el original de la primera consola de Microsoft, este te va a encantar A mi me gusta muchísimo este videojuego, la verdad, y ahorita estoy otra vez recordando aquellos momentos de pandillas Este, de cazar, los grafiti, ahora si que los grafitis, todo eso la verdad, ganando respeto, etc Entonces la verdad, esta es una gran adquisición, para mi me gustó mucho en cuanto lo vi, que lo iban a vender de manera física Pues dije, pues bueno, vamos a comprarlo, ¿no? Entonces, este me costó en un gamer, si también lo encuentran en GamePlanet, en $350 pesos, ¿sí? Eso es lo que vale, o hasta $400 pesos en algunos lugares, no paguen más, por favor, ¿sí? Incluso hay quienes ya lo están vendiendo usado en Blockbusters y sale mucho más barato, ¿sí? No requiere live, por si algunos preguntan que si trae ese tipo de cosas, como tofeos, la verdad no sé Yo realmente no me enfoqué a la campaña y entonces está muy padre eso, ¿sí? Entonces ya saben, consiganlo en nuevo si quieren o usado Y también, bueno, también este mes me conseguí este kit de Xbox Live Que trae 12 meses para jugar en línea, en Live Gold Y bueno, este ya también hice su video respectivo, el último que hice Este ya saben, trae una moneda conmemorativa, este para, se supone que es exclusivo de México Pero ya estoy dudando porque por ahí en los comentarios del video me dijeron que en otra parte de... Pues no recuerdo de qué país, pero dijeron que esta ya había salido una edición especial de 20.000 unidades para otro país No sé cuál sea, no recuerdo la verdad Si tienen información de eso, pues igual avísenos Yo pensé que esta edición era especial de México, pero bueno, no estoy seguro ya Pero en fin, es una genial colección para los coleccionistas de Halo, los que les gustan esta fantástica saga ¿Verdad? Ahorita que ya viene Halo 5 Entonces bueno, es verdad, ni siquiera he activado el código, ni siquiera lo he puesto a ponerlo La verdad, que no tengo, realmente ni siquiera tengo tiempo para editar ni para estar jugando a veces Pero bueno, por ahí estas fueron las cosas que compré en este par de meses Y finalmente van a decir, uh, ya tan poquito Pues sí, yo les había dicho que no había mucho dinero Pero bueno, en junio me conseguí este control de... Un control tipo Gamecube para Wii U También funciona en Wii Bueno, los anterior ya, ya saben que he hecho videos de este Es un video, perdón, es un control especial de edición Link De The Legend of Zelda Para Wii U Sí, exactamente Incluso yo he hecho unboxing de este control Del de Mario, también el de Yoshi, el de la princesa Y también van a salir de Donkey Kong, de Wario, etc Pero esta es la versión de Link Un control verde por la parte frontal y por la parte posterior Pues es un color dorado Este ni siquiera todavía lo he abierto Y bueno, en cuanto lo haga, pues sí, pienso hacer su respectivo video Quizás con los controles anteriores o quizás con nada más de este control Pero bueno, ese será quizás un par de semanas más cuando haga este video Si es que lo llego a hacer, no sé la verdad Y bueno, pues sí, les digo Fueron poquitas cosas realmente en este par de meses Últimamente no he tenido mucho tiempo ni para contestar Ni para comprar cosas o salir de cacerías a los tianguis Hace mucho que no voy Y cuando voy no encuentro nada Últimamente en el baratillo aquí en Guadajara ya no encuentro nada interesante O a precios razonables Ya no es baratillo, nada más se les quedó el nombre de baratillo Pero bueno, son poquitas cosas Pero bueno, sí, algunas me salieron más caritas Este por ejemplo me costó, creo que 650, no recuerdo Sí, estaba un poquito caro Pero pues bien, vale la pena, ¿no? Entonces bueno, este... Para que el video no sea tan cortito Yo les pedí hace un par de días Que las personas que quisieran saludos Bueno, me lo hicieran saber a través de un post Ahí en mi Facebook Y voy a proceder a leer los saludos Bueno, de las 32 personas que les gustó esto No sé cuántas hicieron saludos Los voy a leer así, este, para que vean Este, Omar Hernández, saludos Manda saludos, porfa A Omar Hernández, saludos Roberto Padrón Samarripa Saludos a Minik Beto Ok, saludos amigo Este, Rafael Íñiguez Junior Saludos, cómo no A ver, Alexis Barrón Yo, Alexis Barrón También menciona el emoticón Ok, emoticón 2.v Saludos Luis Fernando Forero Mendoza Quiere un saludo Saludos Jair Díaz Yo, mándame saludos Claro que sí Miguel Angulo Saludos a ti Roy De mi parte Mándale un saludo a Luis Suárez De mi parte A lo mejor llega a ver algún video algún día O uno nunca sabe cuándo Yeah Pues bueno, ahí están los saludos Uno es Eric Saludos amigo Gran coleccionista Que siempre muestra sus colecciones aquí en la página Eduardo Estrada Calderón Saludos también, cómo no Daniel Amoria Costa Saludos para mí Corcheta que cierra Ok, perfecto Ok, muy bien También saludos Voy a acercar un poquito la cámara Ok Tonis Gómez Luna Leiva Saludos Ok, saludos yo Un saludo para Tony Leiva Un abrazo Saludos y abrazo Ángel Suzuki Saludos, ven Saludos Quintero Eric También saludos Dice yo Por favor Alan Solorzano Yo, salúdame Saludos Uriel Hernández Mar Salúdame Alfonso Miguel Parado También quieren saludos Mems Rojo Este Manda saludos Y espero que Puedes mandar saludos a Mems Rojo A mí Y a una comunidad FIFA GDL Y ahí está el grupo Grups FIFA GDL Saludos Roy Ok Visiten la página Como no Oscar Asuna Yo soy adulto a tu canal Bien, por ti Saludos amigo Muchas gracias Ricardo Caballero Por favor Salúdame en un video tuyo Ok Bueno, si no dice Pero así lo le dije Este Ricardo Caballero Saludos Giovanni González Donato Salúdame Desde el DF Saludos hasta allá Sura Freaks Yo de Chile Mándame saludos Saludos hasta Chile Easy MPB Así dice Yo A Monses Mírales Porfa Saludos Ricardo Cineros B Manda un saludo Y un abrazo a Anahum Mi hermano En que en un par de semanas Lo veré en GDL Saludos a los dos Guasino Frías Saludos Yo quiero Roy Saludos Isai Ramírez Un saludo para mi Roy Te sigo desde que empezaba tu canal Muchas gracias Saludos Carlos Y Panaque Palomino Un saludo Roy Gracias por la información Del Gameboy XD Saludos XD Mario Hortas Por favor Roy Mándame saludos Saludos Juan Ruiz Jurado Porfa Desde el DF Saludos también Hasta allá Randy Sebastián Portillo López Yo Saludos Yo Este Axel Omar Quintero Saludame Roy Saludos Saludos Minor Estrado Palacios Aristondo Yo El saludo va a diger Para Chochorrap De Guatemala Por favor Roy Mándame un saludo Saludos amigo Si pude ver tu canal Con el rap Que pusiste Si me gustó Si estaba chido Digo no No tenía un poquito De tiempo Pero si lo chequeé Aunque no te comenté Saludos Emanuel González Saludos 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 Este Yo quiero un saludo Para Michelle Hernández De Master Jackson Saludos Y luego dice Master Jackson Gracias Saludos Gracias Giovanni Alberto Un saludo Para el Muletas De Chiapas Saludos A todos Leonel Torres Vázquez Cool Y yo te quiero ¿Qué? Cool Yo quiero Te lo he pedido Y hasta He intertado contigo Les digo A veces no tengo A veces no tengo tiempo Para estar viendo Todos los mensajes Pero casi todos Les contesto Cuanto puedo Saludos Entonces a Leonel Por favor Ahora si cumplí Hattori Hanzo Para mi Roy Saludos amigo Hattori Hanzo Saca una espada ¿No? Saludos Mate Constantini Salúdame Soy Mateo Saludos Cristian Herrera Salúdame Chia Saludos ¿Cómo no? Marcos Gogorza Salúdame Saludos también Y Facundo Suárez Yo Grande Saludos amigo Y bueno Fueron los saludos Que tuvimos Este mes Bueno Las personas Que me solicitaron Pues ahora si Que saludos En este post Y hay muchas Otras personas Que a lo mejor No mencioné Pero si Por ahí están Todos La mayoría Saludos a todos La verdad Por favor Denle like al video Si les gustó Si no Pues no Compartan el video Suscríbanse al canal Los que no lo han hecho Por favor Y bueno Aquí nos veremos Con más unboxings Posiblemente Este sea el próximo Que haga Porque si Les menciono No tengo mucho tiempo Para hacer videos Pero bueno Tratar de subir algo Al canal Aunque sea Cada semana Un video Entonces saludos A todos Cuídense Y bueno Yeah Chau Gracias por ver el video.